Hola a todos, bienvenidos a este vídeo sobre ENI. Nuestra recomendación es comprar y el precio objetivo 11,8 euros por acción. Es una compañía recomendada por su exposición a renovables, por su atractiva rentabilidad por dividendo y también por el alza del precio del petróleo, lo que beneficiará sus resultados de los próximos trimestres. Ya saben que nuestra recomendación es sí comprar el sector petróleo, eso sí, sólo para perfiles dinámicos y un horizonte temporal de largo plazo. En el sector nuestros valores recomendados serían por orden 1 Repsol, 2 Total y 3 ENI. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.